Y ahora vamos por el siguiente y para eso nos vamos a teletransportar hacia la... al nivel número 2 Y vamos a tomar nuestra madera, porque hay que atravesar esto chicos, ok, vamonos por acá Colocamos nuestra maderita, ¡ay! caído Y tenemos que regresar otra vez por la madera, parece ser, a ver vamos a probar Parece ser que pudimos ya cruzar con la madera sin ningún problema, vamos a ver si es así Si no vamos a tener que brincar encima del burro Si chicos, pudimos brincar sin ningún problema sobre la madera, así que ya no se tengan que preocupar de que no van a poder pasar por ahí Y vamos a arreglar esto, porque tenemos que abrir la puerta de por acá Y ahora colocamos nuestra segunda maderita por acá, y ya vi nuestro coleccionable aquí, luego, luego Y se trata de Bunny chicos, tenemos al robot púrpura y es Bunny, pero como les digo, no nos los pudimos probar por ahora Así que se los voy a estar dejando por aquí, espero que en cuanto termine ya se pueda utilizar, porque me muero, me muero de ponerme estas formas A continuación, se pronto uno estágio, entonces, y después seres humanos, entonces, super resumeme esto, sino también Y si no hay nada, adentro menos algo, entonces, tenemos más Que saberlo, como tú mucho, nos vemos, aquí estamos haciendo esto, además Y bueno, vamos a ver, efectivamente, Holo bloques, con un tipo que hubiera